El Cuscus Intercultural se celebró en el Parque Calvario de Estepona organizado por la Asociación Hispano-Marroquí Taguasol España y durante el mismo los asistentes pudieron degustar este plato típico del país magrebí. El objetivo de esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo, es buscar el acercamiento entre culturas. Este año es el segundo año que celebramos el Día del Cuscus y queremos hacerlo cada año como acercamiento de la cultura marroquí y la española y en el pueblo de Estepona. Taguasol España es una asociación que persigue el acercamiento entre culturas y facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad esteponera. El colectivo está cumpliendo estos objetivos, según su presidente. Mucha participación marroquíes, españoles y los otros inmigrantes. Cualquier acto que hacemos, el día de recente hacemos el Día del Capitán, pues hay una aceptación muy buena y hoy también veo que mucha gente, y eso nos alegra mucho. Este acto contó con el apoyo del Ayuntamiento de Estepona y la asistencia de la concejala de Bienestar Social, que pidió a los esteponeros que participen en las actividades que organice este colectivo. Desde el Ayuntamiento, pues no sé, hoy por ejemplo, está aquí que estamos aquí reunidos, nos han invitado a un cuscú y estamos aquí pues todos muy a gusto. Yo le diría al pueblo de Estepona que decide que se acerque por aquí, que esta gente, pues son gente que le gusta lo que es estar e integrarse en la sociedad. Cada año el Día del Cuscús cuenta con la asistencia de alguna personalidad. Este año visitó Estepona el director de Andalus Press, el primer periódico de información general dirigido al colectivo árabe en España. Said Ida Hassan abogó por fomentar la cultura de la convivencia en estos tiempos de crisis desde las instituciones públicas. Sobre todo en estos tiempos de crisis, todo el mundo está hablando de recortes, de tijeretazos, y vemos que hay asociaciones muy pequeñas, pero todavía que están pensando en fomentar la cultura de la convivencia. Esto es muy importante. Yo pienso sinceramente que las autoridades tienen que apoyar tales actos. Si no, según me han contado, si no es por el dinero público, solo por la presencia de personalidades importantes de las autoridades, es un apoyo importantísimo para seguir adelante en el desarrollo de la cultura de integración de los inmigrantes.